Bueno, pues buenos días a todos. Discúlpenme que yo no tengo ponencia porque hasta hace tres días antes de venir no me han explicado, después de más de un mes de haberlo pedido, que me explicaran qué son los residuos secundarios. Llevo 40 años trabajando en el sector y esta nomenclatura no la había conocido. Siempre se llama rechazo, recius de herida fuel, etcétera, etcétera, en diferentes idiomas. Por lo tanto, esto es el resultado, en cierto modo, de una improvisación que a mí no me cuesta porque llevo muchos años en la gestión de los residuos. Como ya soy uno de los últimos intervinientes y he estado yendo a lo largo de estos días, pues voy a intentar centrar el mundo y la gestión y la generación de los residuos en algo que he echado en falta. Para mí, no sé si tendré tiempo en llegar a decir algo de lo que quiero decir. Para mí, el mundo de los residuos, todo lo que he escrito y sigo escribiendo y cursos, no puede estar separado. Los títulos de ponencias y de artículos suelen ser parecidos. Parecidos, del consumo de recursos a la generación de residuos. Yo no puedo separar la generación de residuos del consumo de recursos. Los datos del 2011 de la ONU están ahora, apunto, a lo mejor han sido públicos ya. Los nuevos, los últimos son 2011 que yo conozca, dice que la humanidad, el planeta, consumía en 2011 60.000 millones de toneladas de recursos naturales. Se estima que para el 2020, estimaban en ese informe de la ONU, se consumirán 100.000 millones de toneladas y para el 2050 o 2050 se elevarían ya 120.000 millones de toneladas de recursos naturales. Los estudios más, entre los más optimistas y los menos optimistas, diferentes fuentes, estiman que entre el 87 y el 93% del consumo de recursos naturales se transforman en residuos. Luego, el planeta, yo digo siempre, si viniera un extraterrestre, que a lo mejor los hay, el primer informe que haría, planeta especializado en transformar recursos en residuos. Por lo tanto, la mayor producción que obtenemos en nuestro planeta es de residuos. Esto quiere decir que, como es algo que desde el punto de vista ecológico choca tanto, se conoce poco. Creo que no hay otro sector, por lo menos en mi país, en España, que mueva tantos recursos, tanto dinero, tanta legislación y tanto todo y obtenga menos resultados de lo que se propone obtener e incumpla más la legislación ya existente, cosa que no teníamos cuando empezamos en Navarra en el 82-83 a hacer, como se ha señalado antes en mi breve currículum, el primer plan de recogida selectiva que llegamos más lejos que Suiza y Alemania a separar al final la orgánica, el residuo orgánico fermentable de los domicilios del resto. Curiosamente, el Ministerio, no sé si porque es de medio ambiente y es solo de la mitad del ambiente, no toca este tema, no tiene en su web una estimación, al menos, de los residuos que se generan en España. A mí ha acudido prensa nacional e internacional y me he difundido mucho lo que yo llamo estimación de residuos que se generan en España. Cada vez que tengo nuevos datos lo intento actualizar. La última estimación fue el año 2013-2014. Había de ascendir un poco la generación que yo estimaba de generación de residuos y había bajado del anterior que había hecho en el 2010 de que eran mil ciento y pico millones de toneladas a ochocientos y pico millones de toneladas de residuos contabilizados. De alguna forma, la estadística que hago, la estimación, tiene más notas, más espacio de notas que de datos por la dificultad de obtención de los datos que yo estimo porque no hay seguridad constatable y curiosamente me encuentro que al trabajar en este tema sólo cuando hablamos de residuos sólo nos referimos a algunas veces no al universo total que está compuesto por los que emitimos a la atmósfera, los que emitimos a las aguas y los estados sólidos, los que generamos en estado sólido, sino que curiosamente no existe con tanto desarrollo tecnológico, apps, nuevas tecnologías y demás, dicen que somos capaces de localizar miles de millones de estrellas, etcétera, y resulta que no tenemos una unidad para todo aquello que emitimos al medio y que el medio no está dispuesto para absorber porque son resultados de producciones, de transformaciones de recursos al margen de los ecosistemas naturales. Quiero decir que sólo los residuos másicos estén en forma gaseosa, líquida o sólida, se les aplica el criterio de cantidad. Carecemos de una unidad que valore la totalidad. No podemos pesar el ruido, no podemos pesar las radiaciones lumínicas, no podemos pesar las radiaciones electromagnéticas, los olores, etcétera, etcétera. Hay territorios como es Tenerife y como es La Palma, tuve la suerte de dirigir y llevar a cabo el primer plan integral en la línea de aprovechamiento máximo de residuos en la isla de La Palma y allí pude comprobar que la política que hay de reducción del flujo lumínico sólo permitido el inferior hace que cuando subes al Roque de los Muchachos por la noche apenas veas luminosidad en la isla, cosa que beneficia al medio también de cara a cantidad de aves nocturnas, vegetación, etcétera, etcétera. Esto es un criterio que siempre sorprende cuando suelo hablar del residuo lumínico el daño que hace al medio también. Por lo tanto, carecemos de una unidad para tener una comprensión por lo menos lo más cercana posible a esa macrogeneración de elementos que emitimos al medio y que el medio no está dispuesto a actualizar, a conseguir. Por lo tanto, cuando se dice qué hacemos con aquellos residuos que ya han sido objeto de tratamiento, de selección, de aprovechamiento y demás, ¿de qué estamos hablando? Habría que decir de residuos másicos porque de los otros poco. Y entonces ya busquemos por donde busquemos soluciones o alternativas vamos a lo de siempre, a la jerarquía de residuos que claramente la Unión Europea estableció ya hace unos años. Primero, prevenir, evitar que se genere, después, reutilizar, después, reciclar y después, aprovechamientos en el caso de la incineración energética y desestimar totalmente la incineración sin aprovechamiento energético y, por último, nos quedaría ese vertedero para aquellos residuos que, lógicamente, si no han podido ser ni reducidos, ni reutilizados, ni reciclados, serían unas fracciones mínimas. Y ahí voy yo. Si nos centramos ya en las Islas Canarias, pues nos encontramos, tuve la suerte, de hacer un plan para Lanzarote, el más completo y el más acabado fue el que hicimos para la isla de La Palma, hice otro para la isla del Hierro, colaboré años antes en el ecoplan de La Gomera. Entonces, claro, si unimos ecología y economía, que son dos términos que no se pueden separar, nos encontramos que lo que está pidiendo el medio en Canarias, territorio casi totalmente desertizado, Fuenteventura y Lanzarote lo están, algo que en la península afecta a más de un tercio de la superficie peninsular que está en proceso de erosión o de desertificación, algo por lo que España pidió que la delegación de la ONU, de la lucha, de la agencia de lucha contra la erosión y desertificación del mundo estuviera en Murcia por el enorme problema que tenemos de pérdida de materia orgánica del suelo que no llega al 1% de promedio. Es lógico que en Alemania o en Suecia o en Finlandia que pueden tener un 5, un 6, un 7% de materia orgánica a profundidades de más de un metro, de más de dos metros, cosa que aquí no existe, no se preocupen tanto por el aprovechamiento de la materia orgánica como deberíamos de aprovechar aquí como he tenido yo en ese sentido la suerte de elaborar los planes y la mala suerte que no se lleve a cabo ninguno. Como se habla de Macarones si ha tenido la suerte de elaborar el que yo sepa único plan que conozco que por lo menos desde la Unión Europea en la cooperación internacional hicimos para la isla de Santantau en Cabo Verde. Cabo Verde carece prácticamente y la isla de Santantau al 100% de materia orgánica en el suelo por lo tanto si quieren cultivar algo tienen que importar materia orgánica pero es que en Canarias se está importando abonos orgánicos se están importando abonos minerales y sin embargo hay una capacidad de transformación de la materia orgánica que se genera que además casi siempre es complementaria los residuos leñosos de bosques de podas son fundamentales para añadir a la materia orgánica de restos de comida restos de procesos industriales etcétera para fomentar la aireación nivelar los niveles de carbono nitrógeno etcétera etcétera luego creo que en Canarias es determinante no ya porque la ley en este momento nos obliga a recoger selectivamente la materia orgánica a transformarla primeramente en compost y en el caso nuestro concreto de la pérdida de materia orgánica del suelo es más que necesario legalmente sino ecológicamente por lo tanto como solo arde la materia orgánica sea biodegradable o no no tiene ningún sentido plantearse que vaya a incinerar nada ya digo solo arde la materia orgánica sea biodegradable o no la no biodegradable si no es plástico la biodegradable es lo que se transforma en compost por lo tanto no soy partidario bueno pues entonces no soy partidario de nada porque ya no me queda nada de tiempo para terminar porque tengo que terminar lógicamente agradezco mucho la intervención anterior sobre la incineradora sobre la incineración he visto que había varias preguntas pero claro el ponente no ha dicho que la generación de idiosinas y furanos ha sido considerada por la organización mundial de la salud como los compuestos más peligrosos para el ser humano que se emiten en este caso a la atmósfera se miden en picogramos que es uno partido por diez elevado a menos doce por lo cual su dificultad de medir es tal que hasta hace poco solo había un laboratorio en Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas capaz de medir diosinas en aire y esto os lo dice el único perito judicial que ha habido en Europa que durante ocho años y medio ha sido perito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que junto con el fiscal don Emilio Valerio estuvimos investigando la emisión de diosinas y furanos por una denuncia de la propia Comunidad de Madrid cuyo partido político era el mismo que gobernaba el Ayuntamiento de Madrid y tras ocho años y medio pude descubrir que las mediciones de la incineradora considerada más moderna en España cuatrocientas y pico mil toneladas a año tecnología japonesa que creo que era buena tecnología la parte eléctrica alemana pudimos descubrir por una denuncia de una analítica paralela a la del Ayuntamiento de Madrid que hizo la Comunidad de Madrid que se llegaron en dieciséis mediciones en una de ellas que dio pie al proceso judicial se emitían un mil cuatrocientos ochenta por cien por encima del cero coma un nanogramo el informe del SEPRONA Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que se me puso a mi servicio fue fundamental también para corroborar el mal funcionamiento de la instalación que probablemente era mejor que como la utilizaban ese proceso judicial tras ocho años y medio cuando España había firmado el convenio de Estocolmo para inventariar la emisión de diosinas y furanos que no solamente salen de las incineradoras de residuos sino de crematorios de cadáveres papeleras siderurgias etcétera cementeras resulta que España lo había firmado y lo había ratificado entre 2000 y 2001 que es cuando yo empecé el peritaje bueno pues ese peritaje que demostraba la infiabilidad absoluta de los datos que obtenía el ayuntamiento de Madrid que no cumplían ninguna de las tres normas UNE de toma de muestras preparación y analítica por lo tanto lo desestimamos durante ocho años y pico con recursos del sector ese informe ese trabajo terminó vergonzosamente para mí siendo archivado por la juez titular del juzgado 35 y destituyeron para toda competencia ambiental al fiscal que después fue rehabilitado y ahora ascendido no digo más para indicar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de tratamientos secundarios y estamos poniendo siempre lo mismo si las cosas se hacen bien entonces ya repito y termino solo había un laboratorio capaz de analizar lo que era el de Barcelona había que mandar las muestras no se puede hacer un día y en este momento puede estar costando no lo sé del orden de mil euros cada muestra cada toma de muestras transporte preparación y analítica o sea tiene que estar haciendo una serie de varias muestras por lo menos 10-12 por lo tanto de qué estamos hablando cuando hablamos de incineración nada más gracias